Bien, continuamos con el desarrollo de este espacio en marco de referencia. Hoy es martes, por ende toca conversar con la Fuerza del Pueblo y en esta ocasión nos acompaña un joven que promete en la política el Minno Boa. Él es vocero de la Fuerza del Pueblo y bueno, está aspirando a diputado por la circunstancia número 3 de mi provincia, Santo Domingo Este. Estamos contentos de recibirlo. ¿Cómo estás, Minno? Muy bien, gracias Lenny. De verdad que es un gran placer estar contigo aquí esta noche y definitivamente eres una mujer muy entusiasta, con mucho ánimo, una energía muy positiva. Gracias. Mira, y vamos a comenzar de inmediato. Hablar de la provincia porque es válido hablar de la provincia porque es una provincia pujante, una provincia que está creciendo y creciendo bien y necesita, pienso yo, necesita autoridades que empujen aún más esa provincia. Tú estás aspirando a diputado. Cuéntame, ¿cuáles son las problemáticas de manera especial? La número 3, que es la más pobre, la más vulnerable y tú vas por ella. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, te puedo decir que realmente yo soy un hijo, Santo Domingo Este. Emprendí allí hace 25 años. Yo soy el fundador de la tienda Novoa Fashion. ¿Y por qué aspiro a diputado? Apiro a diputado porque tengo un gran compromiso con los emprendedores del país completo, pero específicamente de nuestro municipio. ¿Por qué la fuerza del pueblo? Porque es el partido que hoy día está creciendo, es el partido de las grandes oportunidades, es el partido que tiene un líder con una visión clara de lo que es el Estado Dominicano. Podemos decir que nuestro presidente es el propulsor de todas las grandes transformaciones y reformas que hemos tenido en los últimos 25 años en nuestro país. Y realmente, partiendo de ahí, entiendo que ese compromiso me lleva a mí al ruedo de aspirar en esta ocasión de mi vida. La juventud, de manera especial, la provincia y de esas zonas vulnerables, y que se están viendo tantas cosas, ¿crees tú que todavía es posible? Porque muchas veces uno ve las cosas que ocurren, uno dice, esto se enfuñó, por no decirlo con J. ¿Crees tú que hay oportunidad de hacer cosas? Y por ejemplo, en tu caso, desde el Congreso, hacer cosas que de verdad lleven una mejora, una transformación para esa juventud. ¿Tiene oportunidad aún? Sí, 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 totalmente. Mira, te voy a ser honesto, yo rijo mi vida por el principio bíblico y por el principio de la naturaleza. La naturaleza somos el ser humano propio. Y yo entiendo que lo último que se debe perder es la esperanza. Me encanta lo color de mi partido, el verde es lo que simboliza. Pero no tanto eso, entiendo que la política de hoy día debe de ser una conexión del que está practicando, profesando la política con la sociedad. Yo no creo en la política anacrónica del pasado. Yo creo en esa política de que nosotros tenemos que conectar, conectar con la sociedad de hoy día. Imposiciones, ¿verdad? A propósito de la señora de Barabona. Ah, yo entiendo que... La barabrera, doctora, está más caliente que un tizón. Sí, yo entiendo que definitivamente es como la desesperanza del gobierno actual. Y ellos viven de un hoyo en otro hoyo, de un hoyo en otro hoyo. No tienen la manera de demostrar la supuesta fortaleza que quieren vender hacia afuera. O sea, ayer estuve viendo un diputado en los medios de comunicación que él decía que está en una jornada de afiliación de López Remeísta. Y yo digo, pero no entiendo, porque tú no puedes afiliar con la gente que es de tu partido. O sea, algo que tú no entiendes. Una especie de reencuentro, quizás. Sí, entonces, ellos tenían una actividad grande, estábamos conversando gente a nivel nacional. Todo eso es fruto de que nuestro gran líder, el Día del Trabajador, hizo una manifestación a favor del trabajador. Y una demostración, no de poder, sino el descontento que tiene el país, donde la gente se sumaba de forma entusiasta. Yo caminé, yo veo niños, que tengo fotos por ahí, que tú le ves. Yo decía, give me five, caminando. Y salían, una señora salía con la olla en la mano, otro con la cova. O sea, y ellos quieren ahora, cada vez que nuestro presidente hace algo, ellos quieren hacer una simulación parecida. Pero ni así les sale. Y ahora creo yo que es un poquito más difícil, luego de lo que ocurrió con la doctora en Barahona, donde quedó claro que se está a nivel de amenazar con cancelar. Es un poco difícil ahora recibir músculos. Mira, yo te voy a decir algo. Este es un caso específico. Yo tengo una amiga que estaba haciendo una pasantía en una institución pública, que por respeto me voy a reservar el nombre. Y cuando fue a la institución, le dijeron que tenía que inscribirse en el partido del gobierno actual. Y ella dijo, no, pero es que mi papá y nosotros pertenecemos a las fuerzas del pueblo. Y le dijeron que no, que de ser así no podía continuar. Y ella dijo, pues también yo me voy. Estoy hablando de una joven preparada que estudió negocio internacional en APEC. Y ella se fue. Ya consiguió otro trabajo, claramente. Pero esa es la esperanza que tiene el partido del gobierno. Ante todo lo que ellos le quieren dar un empleo. Sí, así es. Emile, hay un proceso ahora de cara al 2024, unas elecciones. Se está hablando y a propósito de este borrón de resolución que ha hecho la Junta para coartar un tanto, han opinado los partidos de la oposición, las alianzas, ¿verdad? En el tema de las reservas, que es la constitución, según dicen los expertos, esas reservas a nivel nacional 70% y ahora las quieren limitar por diferentes tipos de votación. A propósito de eso, háblame un poquito. ¿Qué te parece esto? Algunos han opinado, se han ido muy lejos, han opinado que quizás el presidente de la Junta Central Electoral está queriendo darle una ayudita al gobierno, pero también de cara a este proceso de alianza. ¿Cómo tú ves toda esta situación? Bueno, mira, nuestro partido tiene una comisión gestora, negociadora, que está en ese proceso. Tenemos grandes profesionales del derecho, tenemos excelentes representantes en ese proceso. Y yo te voy a ser honesto. Yo ando recorriendo las calles día y noche, palmo a palmo, en mi municipio completo, y me voy más lejos. No me circunscribo a mi demarcación específicamente, indistintamente de que estoy aspirando, porque mi gran compromiso es que mi presidente logre la primera magistratura. Claro. Y yo te voy a ser honesto. Indistintamente de los acuerdos y de donde podamos llegar, el gran compromiso de nosotros como partido es que nuestro presidente logre la primera magistratura y que nosotros podamos ser gobierno. No es que yo sea diputado o que seamos alcaldes, un amigo que tengo, que aspire, etc. No. ¿Por qué? Porque podemos lograr las grandes transformaciones con el Estado dominicano. Y tenemos el mejor estadista. Pero mando un mensaje, Bill. No se pueden descuidar con eso, porque también, por ejemplo, de cara a este proceso de febrero de los alcaldes, pudiera mandar un mensaje de triunfo al que se alce con las mayores posiciones. Mira qué sucede. O sea, es mediático, pero también... Mira qué sucede, Lenny. Te voy a explicar algo. Yo he abrazado en mi vida personal Romano 828. La palabra de Dios dice que para los que conforman la voluntad de Dios son llamados, son elegidos, todo acontece para bien. Es indiscutible que tenemos un gobierno mediático de redes sociales y de percepción. El gobierno quiere vender una percepción de que las cosas están bien, pero la gente en la calle te dice que no. Ahora bien, el peor escenario, en teoría, que puede acontecer para nosotros que somos oposición, puede ser, teóricamente, que ellos manden una percepción de triunfalismo, pero el pueblo dominicano, solamente ellos pueden pensar que es estúpido. Son tan inteligentes ellos, y ellos entienden que el pueblo dominicano es tan estúpido, que en la encuesta que ellos presentaron, dicen que el pueblo dominicano no está de acuerdo con lo que están haciendo, está diciendo que el costo de la vida es muy alto, que la inseguridad es muy alta, pero que está de acuerdo a votar de nuevo por ellos. O sea, ellos dicen que el pueblo dominicano es masoquista. Ahí como que se contradijo. Sí, el pueblo dominicano es masoquista desde el punto de vista de ellos. Ellos entienden que haciendo ese show mediático, esa parafernalia, pueden lograr vender una percepción hacia afuera y que van a ganar en el mayo. Pero eso es un asunto narcisista de este gobierno. Que te soy honesto, yo estoy contento de que ellos sigan sentados de esa parte. Y que sigan ahí, ¿no? Claro, cuando ellos despierten, se van a dar cuenta que es una pesadilla. Porque el que está en la calle y escucha y ve, observa que lo que está aconteciendo hoy día es histórico. Aquí la gente dice... O sea, que tú te contestes con la encuesta recién salida en el día de ayer en Cavada de los resultados... Pero yo te soy honesto, yo entiendo que el presidente debe estar marcando por encima, sin ser en la parte política. Oye, ¿por qué? Porque siéndote honesto y siendo justo dentro del marco de la prudencia y la objetividad, es que lo que se ve en la calle no es 38 o 36. No, 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 no. Lo que está aconteciendo en la sociedad... Pero estoy hablando tú, hablando con la gente. Porque si tú le preguntas a un ministro nombrado, te va a decir que el gobierno está bien. Si tú le preguntas por seguridad al ministro de la policía, un hombre con cuatro coroneles, cinco franqueadores, diez y petos, un tanque de guerra cuidándolo, para él no hay problema de seguridad. O sea, no puede haber. Entonces... Y la tasa de rechazo, presidente, ¿qué te parece? Presidente Abinader, que vimos que en Gallup, pues, Leónel Fernández sacaba un 27 y tanto por ciento. Mucha gente se lo... Mucho otro que no. Pero ahora vemos que en Aziza, realmente la tasa de rechazo al presidente Luis Abinader está por encima de los 30, porque sacó 30 años. Sí, pero hay un dato. Él como figura, el presidente Abinader como figura, lo que sucede es que a veces confundimos la figura del presidente, que es un... Hay que decirlo, el presidente es un buen achón, un hombre de buena intención. Afable y cercano. Tipo de educado, afable. Sí, así es. Y con buenas intenciones. Eso no se la podemos quitar. Ahora... No, pero eso déjame... No, 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 no. ¿Cómo que dice el refrán? ¿De buenas intenciones está aquí? Estrellado el camino hacia el infierno. Óyeme algo. Porque es que yo soy la que tengo el poder y yo quito, yo pongo... Pero es que oye otra cosa. Y yo hago esto. Es que oye, ¿qué sucede, Eleni? Ahí yo no estoy de acuerdo. No, no, escúchame. Dime, a ver, me convence. Es que el que tenga buenas intenciones... Eso yo, te soy honesto, yo indentitamente del partido que soy, fuerza del pueblo, no puedo sentarme aquí a decir que no la tiene. Ahora bien, de ahí a que tenga la capacidad de dirigir lo que le ha correspondido es otra cosa. Ah. Es otra cosa. Porque es que una cosa es que la intención que tú tengas de hacer algo es como que tú vayas conduciendo un vehículo a alta velocidad y te digas don't speed danger. O sea, no corra peligro. Tú viviste un tiempo fuera. Tienes el idea. Sí, tengo un tiempo fuera. Viajo con frecuencia. Sí, este nota porque tú haces una mezcla ahí de vez en cuando. El Spangli de Romeo. Sí. Y cuando tú dices danger, cuando viene a ver la persona lo que entiende es que corra más y tú se aceleras. Y cuando viene a ver, choca. Es lo que está aconteciendo aquí. O sea, es que nosotros no es un asunto de que tenga buena intención. Es un asunto de capacidad de gerenciar. Y eso, indistintamente de que queramos o no entenderlo, solamente lo tiene sobrado el presidente Daniel Fernández. El presidente Daniel Fernández y de hecho de los grandes errores que ha cometido este gobierno es de pretender decir que cuando llegó encontró una jungla y desconocerle los avances que hubo con el PLD esos 20 años con sus sombras que son muchas pero realmente hubo un avance. O sea, me gusta eso de ti. Mira, Lenny. Te auguro éxito. Gracias, gracias por eso y tu palabra. Lo recibimos. Mira, Lenny, decir, sentarnos aquí o en cualquier tribuna a desconocer los gobiernos de transformaciones de los últimos 20 años yo creo que sería la hipocresía más grande de cualquier persona. La gente dice, a veces yo veo que el presidente Fernández ¿por qué no lo hizo en los 12 años? Señores, el principio de la economía se circunscribe en oferta y demanda. En la medida que los países crecen aumenta la demanda. de servicios y de bienes. En esa misma medida lo que ayer tú podías satisfacer con una energía por decir algo de un voltio hoy necesitas 5. El crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad y las grandes urbes cada día son mayores. Así es. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque debe haber un trabajo continuo que no se pare. Que no se pare. Entonces, cuando nosotros tuvimos por ejemplo el gobierno del presidente y Puerto Mejía 2000-2004 del 96 al 2000 tú ibas a una institución pública y tú te encontrabas con un estado anacrónico, un estado infuncional. ¿Qué ha querido volver? Oye, escúchame, escúchame. Cuando tú le das la oportunidad en el 2004 en el 2000 al PRD ahora PRM que es lo mismo la UNED ahorita en la M ¿sabes lo que tú te encuentras? Que retrocedimos 12 años. Entonces, en el 2004 le corresponde a Nueva Leónel avanzamos los 12 anteriores más los 8 que le correspondieron y tuvimos otro gobierno más pero ahora estamos retrocediendo 14 años para atrás. Oye, ¿qué te estoy diciendo? Este gobierno ha tomado más prestado que los últimos cuatro gobiernos del PRD en tres años. Sí, es patético. Bueno, Emile, vamos a permitirte que te despida lamentablemente el tiempo es corto en televisión hay más oportunidades luego que arranque esto, ¿verdad? Para que vengas a exponer con mayor detalle tus propuestas pero dale un avance a tus electores. Claro, bueno, decirle como siempre primero la juventud que no tenga miedo de avanzar en la política o en el emprendimiento yo siempre digo que la vida se divide en dos la vida y el miedo el que tiene miedo no vive por esta razón primero juventud hacer política no tener miedo ¿por qué? porque desde la política se pueden hacer las grandes transformaciones y segundo emprender emprendan sin ningún tipo de temor la mejor opción sin lugar a duda la fuerza del pueblo y el doctor Leonel Fernández para que podamos tener un país lleno de brillo y que pueda augurar éxito así que muchas gracias y sin temor vamos a seguir avanzando que bueno gracias a ti el Min ¿verdad? el nombre parece a otro como que Novoa señores el Min Novoa ha estado con nosotros vocero de la fuerza del pueblo con él hemos estado conversando acerca de muchos temas de interés y la invitación queda abierta para cuando guste está bien gracias gracias señores a ustedes también las gracias por habernos acompañado la invitación a que mañana hagan lo propio en otra entrega de este su espacio marco de referencia